Vamos a hablar de los edulcorantes artificiales. ¿Son malas para la salud estas alternativas al azúcar? Los estudios demuestran que los edulcorantes artificiales no solo no ayudan a adelgazar, sino que podrían aumentar el riesgo de obesidad, hipertensión o diabetes tipo 2, entre otras enfermedades. ¿Qué efectos dañinos provocan los edulcorantes artificiales? Aunque todavía no se tiene muy claro el mecanismo a través del cual los edulcorantes artificiales favorecerían estos trastornos, la investigadora canadiense Megan Assad apunta varias hipótesis en las que están trabajando. Primero, modifican el gusto. Aunque no sean calóricos, los edulcorantes artificiales endulzan mucho más que el azúcar. El aspartamo, por ejemplo, es de 150 a 200 veces más dulce que el azúcar. Por esta razón, según Assad, su consumo puede fomentar el gusto por lo dulce. Relajación de hábitos. Esa es otra causa. Las personas que suelen tomar edulcorantes artificiales o productos que los contienen tienden a pensar que compensan el consumo de otros alimentos, poco sanos o que pueden tomar más cantidad porque total no tienen calorías. Para el dietista-nutricionista Edward Valadia, la explicación más probable es que las personas que eligen consumir bebidas edulcoradas, por ejemplo, tengan un peor estilo de vida. Alteran la flora intestinal. Esta otra teoría sostiene que los edulcorantes artificiales podrían modificar las bacterias intestinales y la forma en la que intervienen en la digestión de los alimentos, afectando al metabolismo del cuerpo. Es posible que las personas que tomen mucha cantidad de edulcorantes no calóricos, como suele ocurrir si se consumen muchas bebidas edulcoradas, vean modificada su flora intestinal y, en consecuencia, se alteren marcadores metabólicos, explica Valadia, aunque cree que esta hipótesis es menos probable. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, acaba de publicar una guía clínica sobre la utilización de edulcorantes bajos en calorías. La conclusión principal, que aparece resumida en una nota de prensa, es que se desaconseja su utilización, tanto para el control del peso corporal, es decir, para prevenir o tratar la obesidad, como para prevenir enfermedades crónicas. Así que, tengamos cuidado con los edulcorantes artificiales, que están contenidos en muchas bebidas que actualmente están en el mercado, entre ellas, las bebidas de preparación instantánea, como los frescos, como... Bueno, hay muchas, hay muchas bebidas que vienen en sobres de preparación instantánea y en muchísimas otras bebidas. Entonces, estemos pendientes de qué productos contienen edulcorantes.